Aquí está el conductor que le da las respuestas a sus participantes, José María Listorti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Simplemente hoy día de ciencia acá, en Mejor de Noche, ya tenemos los científicos, día de ciencia con todo. Tenemos un programa maravilloso hoy, no se lo pierdan, antes de Viviana estamos nosotros con un programa brillante, un programa mágico. Ahí están los científicos, ¿qué van a hacer con la ciencia hoy? De todo, de todo, hoy día de ciencia. No le respondan a él, les pago yo para que vengan. Mario y Luigi, ¿eh? Mario y Luigi, ciencia recreativa. Le mandamos un beso a los muchachos. Y aprovecho para decirles a la producción que me invitan todos los días a venir al programa, que lamentablemente no puedo venir. ¡No! Simplemente, por favor, los dejo con el conductor número uno de la televisión argentina. Marcelo. No, no vino. Bueno, está Lío Montero con ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Qué estúpido que sos. Estúpido, eso es lo que sos, un estúpido. Pero te quiero igual. Bienvenidos, señores y señores, esto es Mejor de Noche por la Fantasia 9. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? ¡Bien! Me alegro mucho que anden bien, como bien dijo José, para quien le pago, por supuesto, para que haga esta cosa, ¿no? Ya no es que él viene y se mete a decir lo que quiere, me maneja el programa. No, es que le pago para que haga esto. Entonces, tenemos bola científica. Atención, ¿cuántos sabrán de científica, de ciencia, los chicos aquí, por las cosas que van? De científica, tiré. ¿Cuántos sabrán? No Mario y Luigi, sino los chicos, porque esto es ciencia recreativa. Todo lo que de niño quisimos hacer, lo vamos a hacer hoy aquí en La Ruleta. Estoy vestido, gracias a la mano mágica de Soy Manu, te dejo gracias en este traje hermoso, azul, celeste y marroncito para la bola. ¡Vamos a la Happy Hour! Bienvenidos, Coco, Angie, el Tano, Nicole, que nos va a reemplazar hoy, nos va a ayudar en un reemplazo. Colo y Saracho están con nosotros, bienvenidos a todos. Tenemos una hermosa jornada. Bueno, Nicole, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien, ¿qué tal? Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Nicole, pero le dice Nico. Mirá. ¿No? Me dijo, ¿por qué se ríe? Si antes el programa me dijo eso. No, pero está bien igual. Se llama Nicole, pero le dice Nico. Claro, vos podés elegir. Nicole, ni Nicoleta, ni Niki, Nico. Nico, perfecto, bienvenida, señorita. Gracias por estar con nosotros, después vamos a charlar largo y tendido. Los científicos ya se están trasladando al sector número 8 de nuestro estudio. ¿En 8? A donde me dirigiré a continuación, después de esta bola, para realizar la primera prueba de presentación de la bola científica. Que después empiezan las preguntas para ustedes. ¿Entendido? Sí. Bueno, tema 1 o tema 2? Muy bien. Bien, perfecto. Los caía, Pedro. ¿Coco? ¿Cómo le va, Coco? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, encantado de saludarlo. Igualmente. Bien, la primera pregunta de la Happy Hour dice, a ver qué le ha tocado, 15 segundos, tiempo. ¿Andrea del Boca? Sí. ¿Y quién es esta otra? ¿Susana Rocasalvo no es? ¿Eh? ¿Susana Rocasalvo no? Uy, ella rubia. ¿Susana Rocasalvo no es? ¿Susana Rocasalvo no es? ¿Susana Rocasalvo no? No, ni idea. Es Carmen Yasalde. Carmen Yasalde. Bien, no puedo ser. Angie, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, le? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. 12.000 pesos, tiempo. Este es David Bisbal. Sí, correcto. Tranchela no. David Bisbal no es Tranchela. Puede seguir tirando, puede seguir tirando, puede seguir tirando. David Bisbal y... No. David Bowie. Ah, bueno. No le iba a sacar ni aunque naciera de nuevo David Bowie. No. ¿Uno David Bowie? Sí, claro. Y sí. O sea, no me alegro que murió, digo... No, 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 claro. Leo, casi me echaba un moco. Bien, perfecto. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo le va? Buenas noches, Leo. ¿Cómo te va? Bienvenido a la Argentina, Tano. Gracias por estar con nosotros. Tiempo. Mira quién le tocó. Víctor Heredia. Claro, pero mezclado con quién es el... Con Dualde. Sí, correcto. Víctor Heredia y Dualde. ¡Víctor Heredia y Dualde! Ahora ven. Bueno, ahora sí hablemos con Nico. ¿Cómo le va, Nico? Bien, ¿y vos? ¿Qué dice, bien? Bien. ¿A qué se dedica? Soy estudiante de comunicación. Ajá. ¿Y qué? Y doy clases de bachata. ¿Y cómo? Doy clases de bachata. ¡Ah! ¡Upa! Bien, bien. Ahora estamos hablando. Ahora iba queriendo. Ahora sí. Now we're talking. Ahora va queriendo. Lo otro es una excusa. Yo sé bailar bachata, pero no puedo bajar. ¿Es fácil enseñarle como profesor a un hombre o es más fácil el hombre y la mujer? Por los ritmos. El hombre es más complicado, porque el hombre es el que lleva el ritmo. Claro, eso es lo que le iba a decir. Lo que yo acostumbraba a llevar el ritmo, pero bueno. Claro. No, porque en realidad la mujer se deja llevar y el hombre le va marcando los pasos. Claro. Un, dos, tres. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ¿y hace mucho que es profesora de bachata? ¿Cómo? ¿Hace mucho que es profesora de bachata? No, no, hace poco. Empecé ahora a alargarme a dar clases. ¿Y siempre bailó por hobby o estudió baile? En realidad sigo a Romeo Santos hace muchos años y bueno, una vez decidí empezar a bailar. Ah, mira qué bebé. Y le mandé, le mandé. Me encantó. Gracias a Romeo Santos. Gracias a Romeo Santos. La felicito, señorita. Vamos a jugar entonces, Nico. Gracias por reemplazar este día de hoy a la participante que no pudo venir. A Emi, ¿no? Que no pudo venir. De nada. Espero no hacer un desastre. ¿Eh? Espero no hacer un desastre. No, no, no. Olvidate. Ya Harry está contento. Ya le tiraste. Ya se olvidó de la Colo que está al lado. Ya vamos a hablar, Colo, de esto, ¿eh? Porque él estaba enamorado de vos y ahora ve venir otra chica. La chica nueva de la clase le tira canciones a él. de ella. Será 20 años. No amas a alguien. Basta. Tiempo. Happy hour, señorita. ¿Quién son? A ver. ¿Hay Virginia Gallardo? No. No. Parecido. ¿Hay Fátima Flores? No, no. Tampoco, tampoco. ¿Barbie Vélez? No. No, tampoco, tampoco. Qué lástima, ¿eh? Flavia Palmiero y Florencia Peña. Mirá. Flavia y Florencia. Buena composición. Sí, sí, sí. Armaron casi una Barbie. Sí. Debería existir esa mujer. Debería existir esta tercera mujer inventada. Es difícil reconocer. Perfecto. Hablando a Barbie, le mando un beso a Barbie Simons, que justo la vi el otro día, ya que vino el historio. Todo el mismo programa. Es cierto. ¿Qué les pasa por acá? Voy a ir un día, les voy a caer, les voy a caer. Leo, Leo, que pongan llave en la puerta acá, porque entra cualquiera al final. Esto es... José María hace lo que quiere, entra y habla y se va. Y sí, por favor. Por favor. Colo, ¿cómo te va? Perfecto. Ah, bueno. Ah, mira. No quiere... O sea... Es franjela, naranja y media. Oiga, dos puntas. ¿Cómo es esto, Colo? ¿Cómo es tu relación con Harry? A mí nadie se me declaró, así que... Solterita y sin apuro, acá, esperando. Desde los botoncitos y el anonimato somos todos guapos. Hay que venir acá al piso y decir, hola, ¿qué tal? Soy el DJ. No, tipo casado, comprometido, se hace el canchero desde allá. Colo, bueno, igual usted no está buscando que se le declare ni nada. Bueno. Sí, yo, yo, yo. Bueno, si lo decís así, capaz arranca igual bien. Colo, me gusta, me gusta la actitud. La actitud está abierta a lo que pueda suceder. Tiempo, Colo. Sí. A ver, ¿quién son? Leo Matteoni. No. Fernández Mirás. No. No, de ninguna manera. ¿Checopar? ¿Eh? No. No puede ser. Pero, por favor, Pablo Lescano mezclado con Diego Torres. Era obvio que uno de los dos era, señorita, por favor. Igual quedó raro, ¿viste? Es como una pizza que la cusarela se puede cortar. Sí, sí. Cuando te la traen. Dobló, dobló muy cerrado el de la bici, ¿no? Solo dale al alien. Muy bien, muy bien. Que para eso se le pone el cosito ese en el medio de plástico. Este ángulo. De las tres patitas, exacto, tres patitas, pero con un redondero arriba. Se le pone supuestamente para que la cusarela... Igual se va. Si el tipo dobla, como decís vos, se va. Al delivery boy de 100% lucha no le pasa nada. No. Qué va, quedó bueno. Bueno, muy bien. Se desvaneció. Me encanta, bebé. Saracho, ¿cómo le va? Todo tranquilo. ¿Qué dice, maestro? Muy bien. ¿Bien? Una pequeña corrección. ¿Cómo? El cosito para la pizza. No es para que se vaya la muzarela, es para que la tapa no se pegue. Tierra son saracho. Tierra son saracho. Para que fuera, era para que la tapa no se pegue también. Exacto. Y no llegue. La muzarela va a ser herida, la tapa pegada, un kilómetro. Esto es menos peor, digamos. Esto es menos peor. Bien. Los felicito. Tiempo. A ver si sabe quiénes son estos dos. Sabe de pizza, pero no sé si sabe quiénes son estos dos. Tiro. Arturo Puy. Pero no. ¿Tiene tiempo todavía? Bien. Le dimos 15 segundos, no dijo nada. No. Minguito y Mario Zapag. Minguito y Mario Zapag, dos grandes del humor de la televisión y del teatro y demás. La veo a mi Paraguay sentada en un Tres Medidas. Terrible. Porque nosotros tenemos un... Una imagen... Una imagen terrible cinematográfica. Tres Medidas. Che, eh... Me tengo que ir. Me tengo que ir. ¿A dónde? Me tengo que ir porque los tengo allá. ¿A dónde? Los tengo en otro estudio. Canal 9 Gigante están en otro estudio listos para una prueba de ciencia espectacular. Y después de la prueba volvemos y seguimos jugando y empiezo con las preguntas para todos ustedes aquí en la ruleta a ver cuántos saben de ciencia. Hoy, Mario y Luigi de ciencia recreativa, obviamente, ¿no es cierto? En alusión a Mario Bros. Mario y Luigi. ¿De dónde van a ser? ¿De dónde van a ser si no son creativos? Chicos, haga como... Sí, Susana. Chicos, están ahí. ¿Te acordás la coneja que la mandaban a buscar? Coneja, estás ahí. Sí, Susana. ¡Zack! Vamos, chicos. Adelante todos ustedes. Sí, Leo. Muchísimas gracias. Acá te estamos esperando. Hoy vamos a jugar con nitrógeno líquido. Es un líquido que está muy frío. El nitrógeno es un gas a temperatura ambiente. Acá lo tenemos líquido. Menos 196 grados centígrados. Muy bien, llegué. Estoy escuchando todo atentamente. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es Mario o cuál es Luigi? Yo soy Mario. Yo soy Mario. Yo soy Luigi. Perfecto. Muy bien. Siempre la seguridad primero. Ante todo. La seguridad que me da el guardapolvo, sobre todo. Una cosa de lágrimas. Y los lentes que los hice especialmente si los pedí a Bono de YouTube. Escúcheme. Están escuchando atentamente el nitrógeno. ¿Qué no podemos hacer? Nitrógeno líquido. Acá lo que tenemos es un líquido que está a menos 196 grados centígrados. A la mierda. Esa es la temperatura. Tu heladera está alrededor de 4 grados. El freezer a menos 20. El día más frío registrado en la Antártida a menos 80. Eso, menos 200. En la Antártida a menos 80 y acá adentro a menos 200. Menos 200 tenemos acá adentro. O sea que no se puede meter el dedo. No se puede meter el dedo. Menos mal que pregunté porque iba a ser así. Iba a salir con el dedo cortado. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Y esto por qué motivo? ¿Qué es la prueba de presentación que van a hacer? Porque siempre los científicos nos planteamos premisas y queremos resolver cosas. Bueno, acá encontramos una forma divertida de hacer una respuesta lógica. Lo que vamos a hacer es un líquido que está muy frío y le vamos a colocar un líquido que está muy caliente. Uy, que lombo. Vamos a ver qué pasa con esa diferencia de temperatura. Es el famoso un roto para un descosido. Ni más ni menos. Vamos a empezar así. No, me da mucho miedo. ¿Yo tengo que hacer algo? ¿Qué me pasa? Quédate acá. Para que veas de cerca. ¿Ves esto? El vapor es que ya está entrando en ebullición. Esto a menos 196 grados centígrados entra en ebullición. Mirá, esto es como el hielo seco. El hielo seco está a menos 80. Es dióxido de carbono sólido. Eso que solían dar en las heladerías antes, ¿no? Exactamente. Para mantenerlo al helado. Esto es el doble de los hielitos que hemos visto en la heladería. Es terrible. A la miércoles. Muy bien. Y acá le pusimos una cantidad considerable. Acura lo que vamos a hacer. Vamos a ver que le das un pasito para atrás. ¿Me salgo de plano? ¿A qué altura? ¿Acá me salí de plano? A una cuadra más o menos. Bueno, acá estoy. Ayudanos a contar hasta tres. ¿Qué le van a echar agua caliente? Vamos a echar agua hirviendo. ¿Y el efecto que va a ser que se usa para algo científicamente? Lo que vamos a hacer es lo que se llama evaporación. Pasar de un estado líquido que está en nitrógeno a un estado gaseoso. Señoras y señores, Mario y Luigi de Ciencia Recreativa a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¡Vámonos más! ¡Mirá! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Uy! ¡Opa! ¡Uy! ¿Ves esto que baja así? Sí. Es porque es más denso que el aire. Entonces el humo, el vapor este, se tiende a ir para abajo en vez de irse para arriba con el vapor de agua que por la temperatura es más, menos denso que el aire. Impresionante, chicos. Muy bien. El aplauso del presidente. ¡Claro que sí! ¿Te gustó? Muy bien, muy bien. Me gusta. Es un buen efecto para una obra de teatro, para un show. Entonces lo que pasó es, se intercambió calor. ¿Ya estamos? Sí, no, se intercambió calor por frío. Exactamente. Entonces se intercambió el calor del agua al literógeno y el literógeno pasó de estado líquido a estado gaseoso. Muy bien, muy bien. Bueno, para mí Light, ya que dijo estado gaseoso, vamos a continuar con más, ¿cómo serían? Más trucos, más pruebas, más ensayos. Más ensayos científicos en el otro estudio donde está en la ruleta porque los participantes se están esperando. Por eso es que meto un consejo. Ya estamos aquí instalados nuevamente en la ruleta para empezar con las preguntas. Quedó conmocionado el sexteto de la ruleta. Las chicas no lo pueden creer todavía. Sí, sí, sí. Están Mario y Luigi acomodándose para arrancar con esta bola científica. Le toca arrancar a usted, Coco, hay experimentos en el medio que van a graficar las preguntas, no en todas, pero arrancamos con Coco y la primera pregunta sobre ciencia o científica. Dice, las semillas, ¿de cuál de estos vegetales tienen cianuro, un veneno letal para el humano en ciertas cantidades? Las opciones son manzana, sandía o uva. Por 12 mil pesos, tiempo. Uva. La respuesta es incorrecta. Son las semillas de la manzana. ¿Viste el famoso no manzana? Por eso. Tomá pa' vos. Las semillas con una muy pequeña cantidad de cianuro, químico mortal, por supuesto, lo que pasa que está en una dosis que nada, ¿entendés? La manzana, de hecho, con semillas y todo, bebe buenísima. no era tan buena. Es buenísima para la salud y para el estómago. Ya lo dice el refrán inglés. One April Day keeps the doctor away. Una manzana al día mantiene al médico alejado de tu vida. Tomá, lo dije. Tomá pa' vos. Bueno, así que muchas semillas podrían provocar la muerte. No lo hagan. Mientras tanto, te puede causar náuseas. Si comieras, ¿cuánto hay que comer, chicos? Una tonelada de semillas de manzana que hasta que te compraste una tonelada de manzana ya te hundiste. A la cama. Vamos a la siguiente. Anzi, atención que el suyo tiene experimento, tiene acción. Pero primero la pregunta para usted. ¿Qué ocurre al colocar el polvo en el recipiente? Ahí. Que usted verá a continuación. Pero, ahí está mostrando el polvo, lo van a poner en el recipiente. Pero primero voy con las opciones. ¿Quieren desarrollarlo así ella entiende o no, chicos? Dale, Leo. Acá lo que tenemos... Espere, espere. Usted vaya viendo, Angie. Por ahora la pregunta es ¿qué ocurre al colocar el polvo en el recipiente? Uno, el polvo se disuelve. Dos, el polvo se congela. Tres, el polvo se evapora. Hagan hasta donde puedan sin desvelar la... Perfecto. Mario y Luigi, ciencia creativa, ponen el polvo en agua oxigenada, 130 volúmenes. ¿Y qué pasa? Y a ver qué es lo que pasa, Leo. Se disuelve, se congela o se evapora. Angie dice que se evapora. ¿Qué dicen ustedes en casa? Ay, Dios mío, cómo sufrimos las madres. Suspenso. Suponele mucho café porque no está funcionando. Brotá la lámpara que sale el mar, bolero. Ya no me importa su desconsuelo que llore, que llore esa malvada que siempre... Los científicos también, Magda, claro que sí. Bueno, y ahí va. Entonces, ¿tenía razón Angie? Tenía razón Angie. La respuesta es tu recuerdo. Bravo, Angie. Bien, Angie. 12 mil pesos para ustedes. Chicos, hay una... ¿Tiene una aplicación por la que se evapore o no? Sí, claro. Hay una reacción química que está sucediendo acá adentro que hace que el agua oxigenada, que son dos moléculas de hidrógeno con dos de oxígeno, se rompa esa molécula y lo que está pasando es liberando agua. Vapor de agua. Excelente, muy bien. Buena aplicación. Vamos a jugar con el Tano. Atención, Tano. Acá estoy. ¿Cómo se llama el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso? Se llama condensación, sublimación o vaporización. Tiempo por 12... Callate. No, por favor. Tiempo por 12 mil pesos. Va. Yo diría la 3, vaporización. Diría la 3, vaporización. La respuesta es... ¿Qué dice Mario y Luigi? La respuesta es... Vaporización... ¿Qué será? Incorrecta. Ay, ay, ay. Se llama sublimación. Que es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. O sea, se saltea un puente, una colectora. ¿Eh? Ejemplo clásico de sustancia capaz de desunerarse es el hielo seco. ¿No es cierto, chicos? Exactamente. El hielo seco se sublima, no se evapora. Bien. Tomás. Pasa directamente de estado sólido a gaseoso. Tomás. Y se subleva. Se subleva también. Sublime. Sublime. Guarda que no agarre las armas. Perfecto. Atención, señorita Nicole alias Nico porque la suya tiene acción. Primero la pregunta es ¿qué ocurrirá al sumergir los globos en nitrógeno líquido? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá? Las opciones son se mojan, se compactan o se explotan. Los chicos están arrancando pero tenemos que ver qué pasa. Hasta ahí estamos bien, ¿no? No me están desvelando nada, ¿no? Acá estamos perfecto, Leo. Estamos perfecto. Este es el nitrógeno líquido. Vamos a ver qué pasa. ¿Es el nitrógeno que nos sobró de allá? Es el nitrógeno remanente de allá. Bien. Fresco como nitrógeno de coso. Fresco como nitrógeno de coso. Buenas, fresco como nitrógeno de científico. Mirá. Perfecto. Antes de seguir, señorita Nico, ¿qué ocurrirá al sumergir los globos en nitrógeno líquido que han puesto ahí a menos de 160 grados bajo cero? ¿Se mojan, se compactan o se explotan? Opción 2. ¿La puede decir, por favor? Se compacta. Se compactan. Me lo pregunta como diciendo... ¿Estoy segura? Pero me lo juego por ahí. A ver si se compactan. Acción, por favor, Mario y Luigi. Globos. Cuidado. Ay, tengo mucho miedo. Ay, ya. Ay, ya, ya. Ay, tengo muchísimo miedo. Cuidado, chico, la mano está muy frío. Guarda. Usen guantes científicos. Menos 196 grados centígrados. Esto está en estado de ebullición. Ahí vemos qué es lo que está pasando con los globos, mirá. Se mojan, se compactan o se explotan. Por ahora no explotaron. No explotaron, pero... Claro, se compactan los globos. Lo había escuchado de otra manera esto, ¿no? Pero... Sí. Con el frío. Lo que pasa con el frío es que el... Ahí escuché, se compactan los globos y el frío hace que... Exactamente. Lo que está pasando es que se comprime el gas que tiene adentro. Bien. Y la flor, mirá. Oh. 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 Qué feo. Yo traía la parte romántica, pero Mario no me deja. Nada. Nada. No. 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 ¿Qué son esos que se comen? No me voy a comer una vainillita, ¿no te parece? ¿Cómo? No. 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 Es la famosa vainilla frisada. La vainilla frisada. ¿A la vainilla qué le pasa? Se congela. Se congela. Se congela. Se congela y tiene gusto a tergopolte. Pero. Harry, no seas sorbidado. No hablas más. No hablas más. Muy bien. Buenísimo. No estoy viendo cómo se congela. Mirá vos a la velocidad que se congela. No. Una flor la congelás en dos, tres segundos, Leo. ¿Cómo dos, tres segundos? Si la pones ahí, la sacan. Mirá. Nada. Está en estado natural, ¿no? Contá conmigo. Uno, dos, tres. Todas las flores que se quería llevar. No, son cuatro. Porque Miss Paraguay se lleva todo lo que sobra a la casa. Se quería llevar estas flores. Ahora tiene que andar juntando del piso una a una para volver a ponerlas al sol y que sobrevivan. Bueno, muy bien. Acertó, señorita Nico. Muy bien, la felicito. Vamos con la siguiente, Colo. En un derivado de cuál de estos productos naturales se extrae el endulzante conocido como sacarina, caucho, azúcar o petróleo de un derivado de cuál de estos productos naturales. Del caucho. Incorrecto. Ah, qué pena. Se extrae del petróleo. ¿Eh? No te lo hubieses imaginado, ¿no? Del petróleo. No, yo tampoco. Yo tampoco. Petróleo. Bueno, muy bien. Bebe, yo siento que tengo los pelos como los científicos. ¿Puede ser? No, bueno, pero lo que pasa que fue la explosión del nitrógeno líquido lo que te generó eso. Es un look explosivo que nos dio la evaporación del nitrógeno. Ahí está. Quería saber. Perfecto, muy bien. Estamos listos para continuar con Saracho. Atención, Saracho. Vamos. Lo suyo va a tener acción. Vamos. ¿Qué le ocurrirá al contenido de las botellas al agitarlas? Usted verá que los chicos van a tener unas botellas ahí. Las opciones son ¿Se generará espuma? ¿Cambiará el color? ¿O se congelará? ¿Qué le ocurrirá al contenido de las botellas al agitarlas? Voy por las... Un momento. ¿Qué tienen las botellas, chicos? La botella esta tiene un poquito de agua, glucosa, hidróxido de sodio y un colorante que se llama azul de metileno. Esto lo que va a hacer es generar una reacción adentro de la botella y vamos a ver qué es lo que sucede. Nos mapamos. Jueveselá, entonces. ¿Se genera espuma, cambia el color o se congela? Tras la explicación me voy por la opción 1. Opción 1. ¿Se generará espuma? Bien. Vemos la resolución. Mario y Luis, adelante. A ver qué es lo que pasa. Un líquido transparente, como dijimos. Agua, glucosa, hidróxido de sodio y un indicador de pH. Y vamos a ver qué pasa cuando se mezcla. Cambia el color. Ah, muy bueno. La respuesta es incorrecta. Ay, ay, ay. La respuesta es incorrecta, no hay espuma, ni se congela. El camaleón, mamá del camaleón. Cambia de colores según la ocasión. Esto pudo ser 12.000 pesos para usted. Incorrecta. Cambió de color y lo hemos visto. Señoras y señores, lo pueden seguir en Instagram, ciencia recreativa. Mario y Luigi, hasta acá la bola científica. No tenemos manos, ¿cierto? No tenemos más experimentos, nada, ¿no? No, hasta acá estamos. Chicos, gracias. Muy amables. Gracias. Para Mario y Luigi, la bola científica. Aquí los tenés. Enrique, Luis Corapi. Muy bien. que hacen de Mario y Luigi. Ahí tenés las redes, los pueden seguir, etcétera, etcétera. Un placer tenerlos con nosotros. Bienvenida a La Bola Musical. Sí. Bien. Y dice... Mejor de noche. Mejor de noche. Está bárbaro esto. Mejor de noche. Bueno. Bandas latinas. Es la musical de hoy. Cuarta temporada. Mejor de noche, señores. Y dice así. Turf 2001. Tiempo. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Disculpen, ¿me la está cantando? Estoy intentando. Es lo mejor que puedo hacer. ¿Quiere que le demos una oportunidad para entrarla como verdaderamente corresponde? Sí. Tendría que haber hecho la entrada en Calurria y en los chicos antes. Sí. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Me parece que está en la cancha. Está en la cancha. Está en la cancha de Lanús. Lanús. Sí, sí. Lanús Temperley me parece que está. No, ese es el tono exactamente. La letra está perfecta. Bebe. Yo creo que... No, está en el barrio. Pero no logra estacionar ahí. Si queremos, bueno, es tu historia de vida. Sí. Hasta que te conseguimos el parque. No, no, pero... Ok. Hasta que te conseguimos el parque. Ese es mi problema de todos los días. Yo digo que él, pobre, está en el barrio. No, no está llegando. No, no está llegando el punto justo. Bien. Mil pesos por cantar. No a lugar. Vamos a ser muy exigentes hoy. La letra es correctísima. Cantásela. Escuches esta canción que va a alegrar el corazón. No, no, no. La primera vez que a verla como usted la cantó. Y usted otra cosa dijo. 12.000 pesos, 1.000 no a lugar. No, ¿qué pide el barrio? No, ¿qué pide el barrio? El barrio. ¿Qué piensa? ¿Porque trajo alfajores? ¿Le vamos a regalar así? No. Ah, trajo un regalo, me dijo. Sí, sí, sí. Ah, vos no te trajes alfajores porque no comes leche. No, no tomo leche. ¿Por eso? No, claro, no. ¿Cómo? Delivados animales, no. Te trajo otra cosa. ¿Y para qué me los trajo a mí acá? No, te trajo otra cosa. Te trajo otra cosa. Ah, ¿esto es? Y eso es un café y una taza. Ah, discúlpeme. No, no había visto. Nos mapagó. Taza está bien, taza está bien. Una taza, siempre te quejas de las tazas. Tienes razón. Muy linda. Ah, me he visto, disculpá. Ahí está. ¿Esto es un chivo lo que está atrás? Sí, es el nombre de Amargo. ¿Y sí? Sí. Pero ya el tiempo, me lo van a sacudir a mí. No, no, por nada. No le puedo decir, pero muchas gracias. Y me gusta mucho el café. Perfecto. Café y mate son mis dos infusiones preferidas. Bueno, me gusta todo el termo, digo, el té también. Y después de alfajores que yo no ligué. Perfecto. ¿Qué lo crees? Ay, pero... Y no, si no son los cafores veganos, cagué. No, por eso. Bueno. Pero le agradezco mucho que haya traído. Mis paragües se lo está llevando a su casa en esto. Sí, se llevó tres goceas. Tres goceas. Bien. Coco, no pudo ser, pero sí la letra. Vamos con Angie. Vamos a ser así, exigente con todo, viejo. Gracias por los regalos. Mano dura. Gracias por los regalos de verdad. Angie, atención. Maná, del año 97. Tiempo. Estoy... Estoy está bien. La canción se llama Clavado en un bar por 6.000 pesos. Tiempo. Estoy clavado, estoy... Estoy... Ay, no sé. En un bar. No sé, no sé. Incorrecto todo, señorita. Ni la letra, ni la música. No, nada. Maná, todo tuyo, maná. Estoy clavado. Estoy herido. Estoy ahogado en un mar. Buena canción, bebé. Después más. Un lindo ritmo. Después más. Muy buen baterista. Sí, sí, sí. Ahora te quiero ver. Bien, me gustó. Me gusta. ¿Te gusta el muelle de San Blas? Prefiero esperar en la plaza. ¿Te parece mejor? No, pero está bien. Sí, sí, buena banda. Bueno, no te enojés. Tano, atención. A ver. Babasónicos, año 2003. Tiempo. Bandas de rock latina serían, muchachos. Básicamente, para ampliar esto de bandas latina. Nos faltó la aclaración. Loco. Loco, loco. La canción se llama Irresponsables. Tiempo. 6 mil pesos en juego, va. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Y en el vapor vienen. Y en el vapor... ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya le dije la segunda opción o no? No, no le dije la segunda opción. ¿Se la dije o no el tiempo de la canción? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, Irresponsables. Le dije, bueno, tiempo, Tano. Estuviste muy cerca. ¿Sabés por qué? Porque la canción dice... Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Y ese vapor de nuestro amor... Justamente, oye, tanto vapor que hicieron los científicos. Viste, ahí acaba. ¿Cómo viene a entrar al cuadro? Sí, sí, sí. No pudo ser, señorito, no pasa nada. Bueno, Nico, ¿cómo se ve para la bola musical? ¿Bien? Más o menos. Siendo una bachatera. Si es de Romeo me va a ir bien. Sí, si es Romeo. ¿Solo escucha Romeo Santos o usted? ¿Solo? No, escucho Romeo, Rey, Camila. No, conozco ni... Variado. Variado. Pero más bachatera. No bien me sintí, sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. ¿Le gustan los temas, Ramante? Yo soy más de una bachata dominicana de la época de un toño rosario. Que hace más merengue y otros que... Juan Luis Guerra haciendo bachata. Toño Rosario es como la Mona Jiménez en dominicana. Para que tengas una idea. Juan Luis Guerra es el número uno. Juan Luis Guerra es el número uno histórico. Pero después vinieron otros... Pero hoy Romeo es el rey. Ay, sí. ¿Eh? El rey de la bachata. El número uno. La veo que se excita cuando dice Romeo. No, no, no. Que mi novio me mata. ¿Cómo? No. Que mi novio me mata. Su novio la mata por Romeo Santos. Ni se va a enterar Romeo Santos. Sí, ya sé. Basta. No me digas eso. Pero escúcheme. ¿Usted le gusta Romeo o le gustan las canciones? Primero me gustaban las canciones y cuando lo conocí... ¿Ah, lo conoció? Sí, lo conocí. ¿Y por qué lo conoció? En la firma de autógrafo. Ah, le firmó un autógrafo y le canción simpático, cálido. Me pareció lo más bonito, además de mi novio, que vi. Bueno. Que no mienta manta. Muchos quilombos ya es chiquita. Esa pareja tiene muchos problemas. Ya tener celos por Romeo Santos que está en la loma del tuje. Imaginate cuando un compañero de trabajo. Ojo, Tano, vos que estás al lado ahí. Cuidado. Aparte, complicado bailar bachata a tres. Sí. Es difícil. Pero sale mucho la bachata a tres. No me digas. Igual Romeo baila dominicana. Sí, pregúntale a Marcelo. No, no. Vamos, que estamos jugando. ¿A qué jugamos? Bien, con los auténticos decadentes. Tiempo, señorita. Canción del año 97. No, no es de Romeo, chicos. No, no, no. Hay un toque de calor en el estudio. Un toque. ¿Cuándo? ¿A la noche? ¿Cuándo a la noche? Sí. La canción se llama ¿Cómo me voy a olvidar? Por 6.000 pesos, segunda chance. Vamos. Ay, pero ¿cómo? Cuando a la noche se acuerda de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Amor. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Muy bien, ahora sí, señorita. Ahora sí, señorita. Hasta la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mis sentimientos. Yo me muero cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. No, 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 no. No descubrimos nada, estamos en lo cierto. Mis felicitaciones al departamento de parecidos. Hábleme, ¿qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿todo bien? ¿Cómo está tu hermana Vicky? ¿Qué hermana? Ah, mi hermana es Tefi, bien. Yo creo que tiene todo parecido, no solo la voz. La intención también porque dijo, ¿qué hermana? Ah, sí. Bien, gracias Bebe por este aporte. No, por favor, el departamento. Esto y la muzarella. Sí, ya está, ya me puedo ir. Te podés ir, por hoy ya estás liberado. Colo, querida, los ladrones sueltos, año 93, tiempo. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. ¡Correcto! 13 lucas directas. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Muy bien, señorita, excelente, la felicito. Gracias. Saracho, querido, los twists, año 91, tiempo. No había nacido, Saracho. Ya, ya está. Me mata esta letra. ¿Por qué? La canción se llama Ricardo Rubén, segunda chance por 6.000 pesos, tiempo. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Mamá y mamá, ¿viste? ¡Mamá! 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 Yo soy una estufa. Vos, sí, no. ¡Ah! 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 Ahí está el fuego, a un metro del área, ahí. ¡Ah! Se nos ahogó en la orilla. ¡Ah! No más. Quiere escuchar como era para latigarse, te querés mal. ¡Ah! 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 Ricardo Rubén, yo soy una estufa. La estufa correcta, vamos a arrancar con Coco. Coco, una foto de Poli Ladrón. Allí lo tiene, Poli Ladrón. ¿Se acuerda la telenovela? Muy poco, me acuerdo, pero muy poco. Bien, perfecto. ¿Qué trastorno del habla tiene el personaje interpretado por Diego Peretti en dicha tira? Es tartamudo. Sí, señor, la tartamude. ¡Bien! ¿Cómo se llamaba el personaje el que interpretó a Adrián Suar? El Nene Carrizo. El Nene Carrizo, muy bien. Muy bien. Y la estamos viendo en pantalla. Profesión que tenía el personaje interpretado por Laura Novoa. Policía. Claro que sí, correcto. 18 lucas adentro para Coco, muy bien. Menos mal que lo había visto poquito. Sí, muy poquito. Mundial 2010. Angie, ¿qué le dice? Es como que le diga... Fracaso, me dijo. Es como que le diga si se va a evaporar. Lo mismo que científico. Currísimo. Sudáfrica, el Mundial de las... Me acuerdo que es Huaca Huaca, nada más. No me acuerdo para nada que es. No me acuerdo para nada que es. No me acuerdo para nada que es. Se rompe la bubucela. La bubucela. El Mundial de la bubucela no se podía hacer nada. Vuelve, era una ruida bubucela. Todo el tiempo, todo el estadio. Bueno, espero que no sea así. Ah, bien, no quemé ninguna pregunta. Está bien. ¿En dónde solía colocarse el teléfono Larisa Riquelme para hinchar por Paraguay? Preguntaza. Preguntaza. No sé, acá en el bolsillo, en la campera, no sé. ¿Cómo? ¿En qué lugar o en qué ropa? Sí, ¿en qué lugar del cuerpo? Eh... ¿En qué lugar? ¿En qué lugar acá? ¿En el bolsillo? ¿En el bolsillo? En la esteta. ¿En el corazón? Pasó el tiempo en el bolsillo y en el corazón. En la ranura de sus senos. Ahí, hijo. Ah, bueno. Lo que llamamos esternón barra escote. El escote. En la ranura de los dos pequios, esternón escote. Iba a decir las tetas, pero no tiraba nada. No, no, no. Si decía las tetas era correcta. Sí, pero no lo dijo. Pero no se quiso hacer la cheta y dijo en un bolsillo. Sí, qué sé yo. Ahí la tiene, ahí la tiene. Mirá, ahí la tiene alentando. ¿Eh? Tenía señal, ¿eh? Tenía señal. ¿Sabes por qué, no? ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? No, no. No, es evidente que tenía Wi-Fi. Ah, ok. Perfecto. ¿En qué ciudad se jugó la final? Camarón. Ni idea. De los peores temas de mundiales del mundo. Yo tenía 10 años, imagínate. ¿Cómo? Yo tenía 10 años, no me acuerdo. Señorita, San Martín cruzó la cordillera. Ni habíamos nacido. Johannesburg. Es Johannesburg. Gracias, Chucky. Por último, ¿qué le pidieron los hinchas en una bandera al futbolista argentino Chino Garcé? Perdón, no lo pude escuchar bien. Porque además... Había un jugador que se llama el Chino Garcé, muy facha, y una hinchada en una bandera le pedía algo muy puntual a dicho futbolista. ¿Qué le pedía? ¿Qué decía esa bandera? No sé, que ponga huevo. Bueno, es lo que me imagino, pone huevo. Está bien, está bien. No está mal, es lo que trajo Coco hoy, trae alfajores. Exacto. Como diciendo, Chino, ya que vas. Es lo que había un análisis periodístico deportivo como que el Chino iba medio de paseo porque era un suplente de ese equipo. Y la maldad del hinche, decía, trae alfajores, Chino, algo así. Algo así creo que es lo que ocurrió. Desconocó. Gran jugador de River en su momento. Silvina Luna, vamos a jugar Tano con Silvina, que mirá como te mira. Me está matando, sí. Una foto que salió de puro. ¿Con qué cantante de cumbia estuvo en pareja Silvina Luna? Con el polaco. Claro que sí, correcto. Muy bien. ¿Qué hecho escatológico sufrió mientras participaba de Gran Hermano? ¿Cómo? ¿Qué hecho escatológico sufrió mientras era parte de Gran Hermano? ¿Escatológico? ¿Le pasó algo en la cola, no? Disculpa. ¿Harry? ¿Cómo? ¿Te le pinchó algo? No, no, no. Le quería decir a Harry que es mucho. Los participantes no llegan al tiempo. Claro, está teológico. Va a ser todo tu chiste, viste. Disculpa. Mucha información. Perdón. Claro. Tomate 40 gotitas de multín. Ya se te va a pasar. Se le escapó un gas. Ah, bueno. A lo amuchaste en su momento también. Algo por ahí venía. Erróneamente. Sí, fue al pedo. Pero bueno, no importa. ¿Qué parte de su cuerpo quiso agrandarse cuando sufrió mala praxis en una cirugía? Los glúteos. Sí, correcto. ¡Bien! Muy bien. Vamos a jugar con una foto del teto Medina. Atención. ¿Cómo? Atención, Nico. No. Polémica. ¿Cómo era la chica según el título de la canción que interpretaba Teto? Canta. ¿Eh? Alta. ¿Es cantante? Para mí cuenta como respuesta esto ya. Roberta. Ya me dijo alta. No, era mi chica de humo. Yo qué sé. ¿Dónde es? ¿Vos hay para? No, mi canón. Vamos, Lefebillo. Vamos. Yo qué sé. No soy detective. Mi chica de humo. Gracias, Harry. Estaba buscando el título. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de pila? O sea, ¿cómo se llama el teto Medina? Héctor. Bien. ¿En serio? No, se llama Marcelo. ¿Por qué me fue algo? No, vos te pasás. Me voy a dar vuelta porque ahora, espérame. No se llama. Es hermosa. Usted es Vicky Simpoli. Sí, es hermosa. Es hermosa. ¿En serio se lo digo? Me hubiera puesto a 100% lucha. Felino lo amo, felino. Felino me da la 100% lucha. ¿Qué edad tiene Nicole usted? 21. Claro, es muy bebé. Es muy bebé, muy bebé. Ya, la va a agarrar con el látigo Miss Paraguay y la va a condicionar. Última, Nico. ¿Qué deporte era la especialidad del teto cuando empezó el video match? ¿Vio Tinelli? Bueno, hace 30 años se llamaba video match. Y estaba el teto entre ellos. ¿Qué hacía el teto? Sí, es una nena. Humor. Jugaba la pelota. Humor, jugaba la pelota. Tira pareja. Sí. Haciendo repechaje. Humor, tira la pelota. ¿Qué te lo teniste? Nada, señorita. No. Hablaba de skate. El teto hablaba de skate. Un saludo para Teto. Un saludo para Teto. Un saludo para Teto. Te manda Nico. Muy bien, muy bien, Nico. Excelente. Me hizo reír mucho. Ahora sí, para que le haga la pregunta a la colo. Gracias, bebé. Recuerden que se pueden anotar en nuestras redes sociales siempre para participar de la ruleta, del quién sabe más. Del Date Un Gusto, nuestras bolas clásicas, también para los perritos en adopción y demás. Así lo tienen, un poquito un pantallazo en pantalla, como siempre. Perritos en adopción, denuncias y demás. Hoy no vamos a tener pocas pulgas, pero lo pueden seguir nuestra cuenta siempre para ver todos los perritos que pedimos ayuda por ellos. ¿Colo está preparada? ¿Cómo no? Bien. Vamos a jugar con una foto de Evangelina Anderson. ¿La tiene? No. ¿Cómo que no? ¡Ay, Dios! ¿En qué programa popular debutó en televisión? Programa muy conocido. En el de Mar... Los Anos. ¿Eh? Cortamos Los Anos. Pasión de Sábado, hace mil millones de años. ¿Quién es el padre de los hijos de Evangelina Anderson? No sé, un hombre. ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Viene ahí! Muy bien, la respuesta es correctísima. La respuesta era como válida, claro. ¡Ah, claro! Ese hombre es Martín de Michelis. ¿Qué hace Martín de Michelis? ¿Quién es? Es... Juega al fútbol. ¡Actor! ¿Juega a un pilote? No, no es actor. Es... ¿Qué es? Tócalá... Trampeta. ¿En qué equipo jugó? Es futbolista, señorita, Martín de Michelis. Selección, River, Alemania, todo, Eugenio. Bueno, veo que no conoce nada. ¿Qué hace? ¡Viva dentro de la peluquería! Sí. Por favor. Pero si la peluquería está llena de revistas donde sale Evangelina Anderson. No me lo de revistas. Prefiero leer un libro. Prefiero leer un libro. Sí, pero en él no tiene... ¡Ay, ay! ¡No tiene! ¡Ay, qué culta, qué culta! Dígame, mándenme una foto de la peluquería suya con libros de Kafka. No de Guido, de Kafka. De Shakespeare. ¡Ay! Por favor. Casting, casting, que no siente gente que lee libros. Por favor. Por favor. A ver si la gente le pone un libro de García Márquez. O agarra la revista para ver el chusmerío. Ahora estoy leyendo tu biografía no autorizada, mirá. ¿Cómo? ¿Qué? Tu biografía no autorizada. ¿La mía? Sí. Se va a cagar de hambre la segunda página. No tengo nada que contar ni que ocultar. ¿Hay un libro así? ¿Hay un libro que cuenta tu historia? No, dice que la va a hacer. No, no, no. La estoy leyendo. La sé que la publicó. ¿Está leyendo? ¿Cómo? ¿Está todo ahí? ¿Todo? Y no se puede contar, miren. Dura 10 páginas. Cosas irreproducibles. Dura 10 páginas y 8 son fotos. La última pregunta le puedo hacer sobre la angelidad de Anderson que usted no conoce. Sí. ¿En qué año ganó el balón rosa galardón que se otorga a las botineras más bellas? Es decir, a las esposas de los futbolistas. ¿En qué año lo ganó? 2011. 2011. Oh, mirá, casi, ¿eh? 2012. Mirá, 2012. Mirá vos. De pedo no acertó porque no lo sabía. No. Perfecto. Después me sigue leyendo mi auto. Sí, cómo no. Vamos a jugar, Saracho, con un vino. El vino en sí no es un vino. ¿Qué provincia de Argentina tiene el 76% de los viñedos del país? Mendoza. Claro, correcto. ¿El vino de qué variedad es considerado el típico, o sea, el emblema argentina? ¿Qué uva? Malbec. Claro, caballero, muy bien. Lo sabe hasta un japonés que baila tango esto. ¿Qué institución exige que sus vinos sean larga vida y se preparen sin aditivos? ¿Qué institución? La Iglesia Católica. La Católica Romana. Toma pago. Porque viste que te dan el vino de la misa. Claro. Que se llama... Mistela. ¿Eh? Mistela. Mistela. ¿O Estela? No. Mistela. Héctor, ¿por qué no preguntaste de vino a mí? O sea, usted... Entre libro y libro. El refrán sería que usted se chupa hasta el vino a las iglesias. Que claro. Si saben de la iglesia, más va a saber el malbec y todo. La iglesia católica es la que pide, claro. Que sean de larga vida y se preparen sin aditivos para esto. Para darte un vino con la Cuerpo de Cristo. Exacto. La hostia, ¿eh? La hostia. Siempre. Señores y señores, tabla de posiciones para saber cómo van los participantes. Porque dos de ellos, los dos primeros bebés, juegan al Rápido y Furioso en instante. Al frente Coco con 36 mil pesos. El Tano, 24 mil pesos. Está definido Coco y el Tano. Una gran final. El aplauso para ellos, Coco y Tano. Ya no más. Al Rápido y Furioso antes. Estamos de regreso. Este es el último bloque de Mejor de Noche. Mi nombre es Julio O'Connor. A veces me hago llamar el rancaire, pero también gusto de hacerme llamar Juan Alberto Mateico. Uno de mis grandes ídolos. Aquí estamos con Coco y con Tano. Va a arrancar el Coco que tiene 36 mil pesos acumulados. Tano, 24. Pueden sumar 5 mil por categoría. Y después juegan por la última bola su importe. ¿Entendido? Entendido. Bien, la primera categoría Coco dice así. Nombres que empiezan con la letra D. Nombres de mujer o de hombre. Ambos que empiecen con la letra D. Tiempo. Diana. Daniel. Darío. Diana, Daniel, Darío. Me quedé, me quedé, me quedé. Daniela. Dora. Danilo, Dina. Diana. Ya dijiste Diana. Doris. ¿Qué más? Damián. Danilo. Tardo. Ahora salen todos. Diego. No, Diego, no era para vos. Bueno, muy bien. Aquí suma punto entonces. Coco. ¿Ya sumó o tenía 36? No. Coco tiene ahora 41. Ahí está, perfecto. Ahí está corregido. 41. Tano, arrancamos. Todavía tenés chance. 5 mil pesos en cuestión. La categoría dice. Aves. Hijo de Dios. Aves. ¿Listo? Tiempo. Papagayo. Yandú. Gilguero. Pingüino. Ah, firaíse. Ya está, ya está. ¿Vos dijiste Gilguero? Y tendrás que ir por ahí. Canario. Canario. O dos más, por lo menos, para el puntaje de él. Coco, casi que el Tano tiene poquísimas chances. Vámonos más, Coco, para que demuestre su sabiduría. Tano, por el honor. Vamos, viejo. Por el honor. Usted arranca nuevamente. Ritmos musicales habidos y por haber tiempo. Blues. Bachata. Bachata. Rock. Eh... Cumbia. Vals. Tango. Pop. Punk. Milonga. Vals. Charito. Ya lo dijo, repitió Vals. Señoras y señores, se lo da por perdido el Tano. Olvidate. Ya se fue, ya se fue. Tendríamos una categoría más, pero ya no tiene sentido. El aplauso para Coco, 51 mil pesos. Bien, Coco. Bien, Tano. Gracias. Besa a mis Paraguay. Corré a abrazarla de la emoción. Tome el lugar, va a jugar por 51 mil pesos. ¿Tengo un consejo antes o no? ¿Nos metemos directamente? Señoras y señores, esta es la última bola de la noche. Y dice, por 51 mil pesos, atención. Te deseo lo mejor, Coco. Gracias. Gracias de nuevo por el café, por los alfacores, por la tacita, por todo. Lo vamos a usar con mucho cariño. Por nada. Tiene que venir un participante a regalarme una taza, porque nosotros somos capaces de comprar. O sea, me dan la taza Pavlovsky, que tiene la foto de Germán. Sí. No mía, porque yo no soy ese. Y... Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Realmente. Estoy indignado. No sé por qué me indigné ahora y no antes. Bien, amigos. Estamos listos para la pregunta entonces. Gracias, Coquito. Adelante nomás. 51 mil pesos en juego por el pleno. Puedes reducir hasta en dos veces. Y dice... Cerca de cuál de estas ciudades se encuentra la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Silencio, por favor, en el estudio. Tengo un corazón. Berna, Viena, Bruselas, Oslo, Copenhague, Hannover, París, Florencia, Dublin, Estocolmo, Zurich, Brujas. Cerca de cuál de estas ciudades se encuentra la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. 50 mil pesos, tiempo para el pleno o reducción. Me juego un pleno. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Bien pedido el vaso de agua. ¡Qué programa! Tuvimos de todo hoy. No porque lo sepa, pero... Es como que leyeron el fernet. Y así volví. ¡Oh, pala, las manos mágicas te tiran! Me la juego con París. Se la juega con París. ¡Ah, pala, las manos! Estoy tomando un trago por la duda. ¿Por qué eligió París? Y quiero saber si dudó con alguna otra. No sé. No sé por qué la elegí. Me pareció que es París. Sí, dudar, dudé, claro. Dudé con Zurich, pero... ¿París y Zurich? Como no estoy seguro por ninguna, reducir va a ser lo mismo, así que me juego por París. Bien, perfecto. Me gusta, quería saber su estrategia, lo que había montado hasta acá. Bien. Viviana Canosa y todo el staff político de nuestro canal, bendita, mejor de noche. Y Viviana, nada personal, no se lo pierdan. También volvemos mañana, como siempre, 21.50. Mañana, ¿qué tenemos? Clásicos, ¿no? Mañana tenemos bolas clásicas, lo de siempre, ¿eh? Sinónimo, verdadero o falso, mayor o menor, quién es, y todos los hitazos de toda la vida en nuestra noche de clásicos como cada viernes. Bueno, Coquito, querido, dije todo esto, ya vendí, ya está, ya me vendí a mí mismo. No, veanme, síganme, quíranme. 51.000 pesos, sin reducción alguna. Dice que le sonaba París, pero también Zurich. Cerca de cuál de estas ciudades se encuentra la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. La respuesta es... ¿Conoce el pueblito Cedrés? No. Cedrés. Cedrés era el que jugaba en River. Sí, también. Pasó por Boca también. Y en Boca. Uruguayo. 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 Sí, sí, sí. ¿Se acuerda, no? Bueno, esto es el pueblito, es Cedrés. ¿Sabe dónde queda Cedrés? No. ¿Cerca de París o cerca de Zurich? ¿O cerca de Brujas? O cerca de Viena. ¿Sal? ¿Chichita de Viena? ¿Estocolmo? ¡La respuesta es correctísima! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Se brequea cerca de París y es la respuesta correcta. ¡Bien, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Ay, Guido! ¡Coco! ¡Coco! ¡Vamos, Lé! ¡Coco! ¡Coco! Pará. Le diste... Quiero creer que le diste un porcentaje a esta gente que está gritando. Porque esto no le gritan ni a la familia de ellos. Está todo repartido. Está todo repartido. Las 50 mil están todo repartidos. Mil pesos de los 50 mil son para la tribuna. Muy bien, Coco. Se ha ganado 52 mil. Se quedan en la pantalla del 9. Volvemos mañana. 21 a 50. ¡Adiós! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!